¡Sale! ¡Axel! ¡Giré! ¡Tres, dos, tres, dos, uno! Dice que soy el barco, como se le explico que tengo el ritmo Tú que piensas que me ganas, pero yo soy puero con la instrumental Yo soy el barco, el vaciso, con la base para qué explicarte mi carnal No eres asiso, pues envidiosa, porque yo sí tengo mi banda tan musical El animal es una lisa, es una lisa, pero una perra lisa Porque se cree bueno, pero ni siquiera hipnotiza En serio, no eres lisa, más bien eres un chivolo liso Que se cree demasiado pendejo, y por pendejo uno como yo lo manda pa'l piso Entonces, mira, justamente, pues lisa, así son Ya que cambié, exacto, pón Ahora creo, benedicto, es hijo Tú, mi persona es idiota, no puedas conmigo, pues ya te botes evidente Yo me siento el señor, ves, porque hoy día te gano y digo excelente Dice excelente, y de repente suena frecuente, pero no lo entiende Este piensa que me gana es idiota, o es otra garota Mejor vete escribirte las 10, y apuntándolo todo en la nota Que al final, a cabo, eres homero, simson, y vas a decir Oh, te llevaste la derrota Sí, tú dime que cada vez que yo supuedo hacerlo como este Se teme para que explique, porque yo rapeo para la gente y también para ustedes Él es el bar de Mouou, y eso se prefiere Él es como el bar de Mouou Pues cero mujer No, este rapper ya lo vi, es un wannabe Está más gordo que el jefe gorgorí Oye, ¿qué le pudo? Última 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 Yo si tengo tanto freestyle, pues ya que siga Eres la temporada de los haters, de los simsons Con cada temporada se me torna aburrida Ah, tú me tornas aburrido, en serio, hoy diente de fierro Piensa que me gana, en serio, pero si quiero, lo hago porque lo quiero Si yo te dije diente de fierro, eres el señor Benz, pero te acaban de soltar a los perros Se acaban de soltar a los perros, pero cada vez que me gana, es más que evidente Me soltó a sus perros porque me paré valiente Antes que viniera, yo ya les arranqué los dientes Le arrancaste los dientes, no te creas demasiado grande Que no me quedas ni grande, solo me quedas como un cobarde Eso es lo que tanto te arde Es Simpson, el ejemplo más grande de cómo no ser un padre Yo soy como un padre, este con el ritmo Yo si tengo tantos pistas, pues delante rimo A Lisa Simpson la agarré desde que era niño Esto es pa' probarte una prueba de mi cariño Ah, yo ya no entiendo tu rap Porque es demasiada porquería, en serio, esa es la verdad Ey, lo que va a pasar es muy trágil Puedes tener la mente de Lisa, pero solo hablas como Maggie Solo hablo como Maggie, le paso pa' contar Yo no hablo, hijo de puta, yo hoy aprendí a rapear Además, que esto es como el don, yo aprendí a rapear Soy Maggie desde otra dimensión A una zona solo me decepcionas Y por más que grites perra, ni siquiera bien lentonas Dele un sopona, dice, ven como lentona Pero dele un skate a bar y vean si juntas a 50.000 personas ¿Solo un voto? Sí, general Pues seguimos en toda la red, rap style, SJL, batería R, A, P, S, G, I, L, E, rap style Curado en tres, dos, uno Perdón, ya en quecho tenemos 크 determines Opera Park KN